Yere Moa asegura que quiere quitarse los imprantes. A ver que ya se decide una vez, que sí, que no, que sí, ajá, que... Yere Moa es una de las personas más inestables que he conocido en mucho tiempo. Y bueno, conocido, porque ni siquiera la conozco, ni siquiera me topo, estamos conscientes. Pero lo que sí es un hecho es que estamos siguiendo su carrera desde hace ya varios años y es una persona que cada rato está cambiando de opinión, o sea, cambia de carrera, cambia de profesión, cambia de novio y ahora también quiere cambiar de imprantes. Pues está bien, no hay ningún problema con que lo quieras hacer. Pero pues como que sí, decígete no, o sea, está chido que quieras probar cosas nuevas y todo lo demás, pero pues no vas a estar haciendo un cambio cada rato. ¿Dónde está la identidad de la gente? ¿Qué onda con la gente que te sigue? Bueno, ok, está bien, ok. Tal vez me estoy exagerando, sobre todo por este tema, que sí es delicado. Este tema es de salud. Obviamente todas las cirugías que tú te haces tienen algún grado de dificultad para con tu cuerpo. Y lo que está pasando con Yorimoa es que está considerando ya retirarse los imprantes que se puso porque ya le están resultando molestos. Y es que es una realidad. Cualquier cosa que no tiene nada que ver de manera natural con tu cuerpo, pues obviamente genera otro tipo de reacciones, tu cuerpo se desequilibra, tu cuerpo tiene que adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que está pasando. La talla de los imprantes que se puso originalmente, pues obviamente sí llamó muchísimo la atención y obviamente le sumó muchos seguidores, pero la realidad es que a ella le están provocando dolores de espalda, etcétera, etcétera. Y pues ella ya se cansó y está en su derecho. Se puede cansar porque sí, es algo físico, algo que está afectando, algo que tu postura, tu salud, incluso creo que hasta la forma de dormir ha mencionado, que tiene que cambiarla por el hecho de que los implantes están ahí. Sobre todo porque hace algún tiempo uno de estos implantes se movió de su lugar y tuvo que acudir con el médico para que se reacomodara. Que este es uno de los riesgos, porque repitamos, cosas que no son de tu cuerpo, obviamente tu cuerpo va a tender a repelerlas. Porque no es natural de tu cuerpo, o sea, tu cuerpo lo nota como un cuerpo extraño y tarda mucho para que se adapte y que lo acepte. Creo que es lo que está pasando también con los imágenes que originalmente se ha puesto Yerimua y que por eso está considerando retirárselos. Pero ojo, no se los va a quitar así para que ya no haya nada, no. Los va a cambiar por unos más pequeños, más fáciles de manejar, que no le lastimen tanto y que tampoco afecten esa gran visibilidad que le ha hecho ganar muchísimos seguidores. Y obviamente también le ayuda para el concepto que ella maneja. Recordemos que ella es una modelo, es una influencer y que también ha estado incursionando en el mundo musical, sobre todo en el género urbano. Y sabemos que lo que más llama la atención en el género urbano son las canciones que obviamente están generando. Sean peros o manzanas, Yerimua ya está considerando esta decisión, esta forma de pensar que como les dije en un principio, pues sí es un poco cambiante, ¿no? Como que ella no tiende a pensar en el futuro. ¿Recuerdan cuando se quiso inscribir en la universidad y que quería ser gobernadora y todo esto? Estuvo un par de meses y luego lo dejó. Así que Yerimua, está chido, sigue haciendo lo tuyo, pero por favor, cuídate mucho, que andar modificando tu cuerpo siempre, siempre a la larga pasa factura. Te lo diré yo, que ya estoy llegando a una edad que no aparento, pero que ya los achaques comiencen a pegar. Mientras tanto, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!